Muy, muy, muy buenos días España en este domingo 18 de junio ya, a pique del verano, el día 21, en el que las temperaturas cogen carrerilla. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque bajan un pelitín, es verdad, con lluvias por la mitad norte y un frente atlántico que atraviesa la península, pero a partir del jueves próximo, más o menos, nos embalaremos hasta los 42 grados de Sevilla y Córdoba, los 41 de Badajoz o los 36 en Valencia. Esto nos anunciaba ayer nuestro Jorge Olcina. Entre el domingo lunes y el jueves de esta próxima semana, bueno, pues el tiempo va a ser un poquito más llevadero, luego vuelven las tormentas, no van a ser tan activas, tan intensas como las que hemos tenido estas semanas pasadas, pero bueno, el tiempo un poco menos caluroso y algo más inestable, especialmente siempre como destacamos en el norte. A partir del viernes de la semana que viene, un golpetazo fuerte de calor, o sea que preparemos unos, porque podríamos hablar ya de la primera, bueno, pequeña ola de calor, ¿no? Así importante que vamos a tener en España, por tanto fin de semana que viene, y va a ser un fin de semana caluroso y los últimos días de junio también. Y se acabó. Se terminó ese ciclo que trajo consigo el 15M, el 15 de mayo de 2011, cuando los indignados denunciaron el bipartidismo español y quisieron una sociedad asamblearia con mayor participación de las bases y denuncias a las castas y a los poderes económicos que dominan las sociedades contemporáneas. No todo fue despreciable de aquello, ni malo en esa ola. Los millennials, que son los jóvenes nacidos en los 90, se animaron otra vez a interesarse por la política y se preguntaron cómo contribuir a la polis y a la justicia social. Lo que pasó es que los líderes de los que acamparon en las calles se subieron a los cargos públicos, se compraron chalets en Galapagar y empezaron a hacer política ideológica a la soviética. Bueno, pues ese ciclo, ese ciclo termina hoy formalmente con el vuelco en los ayuntamientos que fueron de Podemos o de las confluencias. Sale el alcalde Kichi de Cádiz. En Madrid ha dejado Almeida tras la época de Manuela Carmena. Se acabó el Pacto del Botánico en Valencia y punto final a Colau en Barcelona. ¿Son historia el alcalde Santisteve en Zaragoza o las mareas gallegas encabezando los grandes consistorios gallegos? La fortísima reacción social contra Bildu y los separatismos con los que ha gobernado Pedro Sánchez explica buena parte de lo que hoy vemos. El PP ha dado en Barcelona los votos al Partido Socialista para que Jaume Colboni pueda gobernar. Salen los de Colau del poder, al menos por ahora, y tampoco sube Puigdemont con su candidato Xavier Trías. Los populares también han apoyado al PSOE en Vitoria para evitar que Bildu, que había ganado las elecciones allí, gobernara la capital alavesa. Y los han sacado de todos los municipios importantes del País Vasco porque han apoyado el pacto entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi en todos los sitios donde ha sido necesario para quitar a los averchales. Especialmente emocionante ha sido el caso de Durango, donde los de Bildu gobernaban hasta ahora y el único voto del PP ha propiciado el cambio. Carlos García tuvo una conmovedora intervención cuando recordó a su compañero Jesús Mari Pedrosa, su antecesor, que fue asesinado por ETA en un crimen de los de tiro en la nuca por el que nadie ha sido condenado todavía. No solo votamos, no solo cambiamos el gobierno, sino que se inicia una nueva etapa. Que hoy no sería yo quien debería estar aquí. Y muchos lo sabéis, porque algunos hasta me lo habéis echado en cara. Pero no, ¿sabéis por qué estoy yo hoy aquí? Porque no puede estar mi compañero Jesús Mari Pedrosa, que es quien debería estar aquí hoy representando al Partido Popular. Verde le habían puesto en pasquines por toda la localidad. Y fíjate, hasta le habían dicho que no tenía que estar ahí, que tenía que estar con Pedrosa. En la capital navarra se mantendrá UPN, pero el avance de Bildu, blanqueado desde Madrid, es muy significativo. Todavía veremos cosas que nos helaran la sangre. Será una legislatura complicada para la nueva alcaldesa Cristina Ibarrola, que tendrá que regir el consistorio pamplonés con tan solo 11 apoyos, sus ocho concejales y los dos del Partido Popular. Los socialistas navarros han votado en blanco. El cambio de tendencia en España ha puesto en el altar del sacrificio a Podemos. Para lavar la cara del nuevo proyecto de ultraizquierda, que ahora se llama SUMAR, han sacrificado a Irene Montero. Quiero agradeceros todo el apoyo, todo el cariño y los esfuerzos de tanta gente estas semanas para levantar un veto injusto que Yolanda ha decidido mantener. La verdad es que la ministra no ha hecho nada que no compartiese Yolanda Díaz. Pero ésta no quiere mancharse las manos con los trastos rotos del sí es sí. Fuera Irene y pactito de segunda con Podemos, que al menos evita su desaparición. Como hoy dice en el diario El País Pedro Sánchez, la coalición con SUMAR sería más fácil. Con Díaz trabajamos de manera leal. Nuestro aliado natural, después del 23 de julio, será la conformación de un gobierno de coalición progresista con Yolanda Díaz y con SUMAR. Que, por cierto, después de estos cuatro años, lo que puedo decir es que puede ser un gobierno de coalición más fácil y más funcional, porque hemos trabajado de manera leal y yo creo que bastante eficaz en todas las leyes que han tenido que ver con Yolanda Díaz y también con lo que representa hoy SUMAR. Es una forma de decir, los malos han sido los de Podemos, los desastres son de ellos, votadme, votadme a mí.